¡Adiós! ¡Adiós! ¡Os hice esto, Daniel! ¡Adiós! 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 Gracias. 何? Cuidado. Loz the other hand. Lez to the other hand. Lez to the other hand. Tens her, Tens her. Loz the other hand. Yo, loz the other hand. I got a couple of dollars. I left the other hand. y un chorizo de como media todo ese es un momento oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Abre el sistema de freno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ich muss mal kurz in eine Einstellung greifen bei mir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So, Markus, hörst du meinen Hintergrund jetzt immer noch? Ich bin's, der Daniel. Ja, äh, Daniel, hörst du meinen Hintergrund? Nein. Jetzt ist mal die Fahrt. Hörst du meinen Hintergrund jetzt wäre die Fahrer? Auch nicht. Ja. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te va, Maca? No, no, Daniel. Es es mal. Ya, eh, gut. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no. Ah, no puedo ver el 2018. Ah, no, acrílico. No, 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 no. Wie geht's dir? Mir geht's gut, muss ja. Der spricht gerade gut, der spricht gerade in Ampestee. Das muss ja. So. So, hörst du jetzt den Hintergrund? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Schon noch einmal? So, noch einmal? Ob du den Hintergrund hörst, du hast jetzt die Hintergrund. Ja, ja. Ich bin jetzt mit dem Ampestee. Ich hör's. 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 ¿Puedo ver el Marcos? ¿Qué te puso ahora? ¿Qué te puso ahora? ¡Puso ahora! ¿Puso? ¡Git ya! ¡Ahhh! ¿Puso? 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 Open ¡Gracias! Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. 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 Nimm Nimm diese Ausfahrt. 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 Nimm Nimm this. Nimm diese Ausfahrt. 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 Nimm Nimm diese Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Nimm Nimm diese Ausfahrt. 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 ¡Hélo! ¡Gemme la gana os! No, 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 no. Achtung, 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 sehen Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Jupp, jupp. Jetzt noch, 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 noch. Bitte, nirgends. Was? Du bist noch da? Ja, ich bin noch da. Ich werde jetzt gleich was anderes spielen. Du bist noch da? Ja, ich bin noch da. Moment. Ja, ich bin noch da. Cáceres 3 Cáceres 3 El Sí Cáceres 1 2 2 2 2 2 3 No, 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 no ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si...es lo veo, estamos viendo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, ok... Ok... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Grazie. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te miras a ti. ¡Vamos a ti. ¡Ah! ¡No, no! ¡No te miras a ti. ¡No me da, no! Ok. ¿Dónde está usted? ¡Oh, por qué! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Mmmmm *** *** *** *** *** ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!